¿Qué tal, mexicanos? Bienvenidos a una emisión más de su canal, Legión Vanguardia. Alejandro Moreno, el famoso alito, desesperado, totalmente derrotado, agobiado, hunde cada día más al PRI y ya, perdiendo sus cabales, ordena a cualquier diputado del PRI que vote a favor de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo va a expulsar, definitivamente está hundido el PRI. Vamos alito, mexicanos, y recuerden, están en su canal, Legión Vanguardia. Totalmente desquiciado Alejandro Moreno. Su terquedad lo está haciendo quedar loco, loco totalmente de la manera el que solo piensa en venganza, en amenaza y ante todo lo único que está logrando es hundir a este PRI que está totalmente perdido. Y se atreve a decir, diputado PRI que vote a favor de la reforma de la 4T, que se atenga las consecuencias, vean este video. Vamos a escuchar las voces de los diputados PRI que anticipan esta expulsión del diputado Aiza. Una vez que pase, estos que pasen estos días y votemos en contra de la reforma, si él vota a favor, vamos a encargarnos de que pierda su carrera política para siempre en los partidos que vamos en contra de esta aberración de reforma. Para el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. La tendrá que buscar en otro lado o vivir de otra cosa, porque aquí, francamente, ya no tiene que haber una persona que traicione de esa manera. Cuando ya todos vamos juntos. Pues correrá la suerte que ya corrió, por ejemplo, el gobernador, el exgobernador de Sinaloa, Kirino Ordaz, quien en la Comisión de Justicia Partidaria lo corrimos. ¿Por qué? Por traidor. Porque son traidores, porque traicionaron la militancia, porque traicionaron al Estado y porque traicionaron nuestro partido. Y seguramente ese deberá ser el destino de quienes traicionan la confianza de la militancia y que traicionan la confianza del pueblo de México. Bueno, no solamente el PRI, Fernando, se pronunció el día de hoy por estas sanciones, también Partido Acción Nacional, ¿verdad? Es correcto. Hay diversas voces, recordar que PANFRI y PRD mantienen una coalición legislativa en la Cámara de Diputados y efectivamente ellos están en la misma dirección del voto contra la reforma eléctrica y evidentemente no agradó nada este pronunciamiento anticipado a favor del dictamen por parte del diputado Aiza, quien hasta el momento no ha expresado o abundado en explicaciones sobre su posición al respecto. Totalmente desesperado se encuentra Alejandro Moreno. Recordemos, mexicanos, que cuando inició el periodo presidencial del presidente Andrés Manuel Pérez Obrador, había una primera fuerza opositora que sin duda sabíamos alguna estaba representada por el priismo saliente, el priismo derrotado, el priismo corrupto. Hoy es notorio, es visible que esa fuerza o esa fortaleza política totalmente se vino abajo. Principalmente durante la presidencia que encabeza el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno. Le ha hecho demasiado daño, o sea, ha contagiado a todos los discípulos priistas de este partido, haciéndolos más corruptos y más cerrados. Definitivamente saben de antemano que estos que están conduciendo el barco del PRI está totalmente hundido, les están entrando aguas por todos lados, que ya obviamente esta nave tricolor se profundiza al grado total de un hundimiento irreparable. Un hundimiento que nadie de ahí lo va a sacar. Con Alejandro Moreno, recordemos, el desastre fue más rápido. El colapso que se está sufriendo la nave de este partido, como Alejandro Moreno perdió rumbo, perdió todas las contiendas. Recordamos en 2021, ocho de dos entidades que gobernaba el partido, solo le quedan cuatro en este momento, que es para 2022. Cuatro estados gobernados por un PRI siempre, definitivamente, se encuentran en completamente retroceso. De estas cuatro gubernaturas, es seguro que se pierdan las que corresponden a Oaxaca y Hidalgo en este 2022. El PRI únicamente se queda con la gubernatura del Estado de México y la de Coahuila. Los demás quedan en manos del partido de Morena, principalmente y algo con el PAN y el Mundo Ciudadano. La transformación de este país es un hecho real y contundente. No dejaremos que estos partidos corruptos impongan un método de reforma de la electricidad que nos lleve a un problema a todos y cada uno de los mexicanos. Rubén Moreira, enfático, señaló ningún bloqueo impedirá que diputados del PRI voten contra Reforma Eléctrica. Ningún bloqueo. ¿Se imaginan? ¿Hasta dónde están tan desesperados estos partidos políticos que solamente nada más quieren destrozar y llevar a cabo toda la basura a esta reforma que en un momento dado da esperanza y lo peor es un beneficio para todos los mexicanos? Los diputados del PRI señalan así tajantemente a Alejandro Moreno amenazante o se suman al pueblo o se ahogan en compañía de Alito Moreno. Ve hasta dónde su arrogancia, hasta dónde llega su desesperación de Alejandro Moreno. El peso de lo metálico adquirido como pago de la patria hará que se unan con mayor rapidez. ¿Dónde está esa necedad, esa terquedad de Alejandro Moreno? ¿No se ha dado cuenta que ya no tiene liderazgo? ¿No se imaginan mexicanos que Alejandro Moreno el domingo le van a meter una puñalada varios diputados del mismo partido del PRI? ¿No lo sienten así? Yo así lo percibo mexicanos. Alejandro Moreno ya nadie lo tolera. Imaginen nada más que los diputados que llevan a cabo en el Congreso la responsabilidad de analizar de 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 aprobar la reforma eléctrica del presidente Andrés se sientan sometidos se sientan en momentos dados contra la pared amenazados vota porque vota ¿Dónde queda su ideología de cada olvidemos del partido olvidemos del 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 puesto de diputado o de senador ¿Dónde está su ideología como representante del pueblo? Porque estos diputados y senadores del PRI del PAN y del PRD no están ligados al partido que se les que se les que se les que se ubiquen estos personajes estos políticos están comprometidos y están representados para el beneficio del pueblo de este país el pueblo le exige a estos diputados que son bien remunerados en cuanto a sus sueldos que deben realizar trabajos en beneficio exactamente de México la reforma eléctrica actual propuesta en la cámara que se discutirá este 17 de abril este domingo se aprobará porque se tiene que aprobar y miren yo les digo una cosa Alejandro Moreno desde que está así tan desesperado y está tan amenazante lo único que va a conseguir es fastidiar y hundir más a este partido el partido revolucionario institucional que ya va a pasar solamente a la historia de su existencia por más de 90 años como el partido de la corrupción como el partido de la impunidad y ante todo con el partido de unos dinosaurios que solamente hicieron y deshacieron a este México que en el cual en este momento la cuarta transformación está llevando a cabo se levante y sienta que este cambio es para beneficio de todos los mexicanos el PRI está hundido el PAN por lo mismo y el PRD ni se diga esta coalición contra México no podrá y no hará nada porque México lleve su rumbo de una manera saludable en cuanto a la reforma eléctrica que voten a favor de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y México será fuerte y deberá ser exactamente lo que todos los mexicanos queremos un país y un México con una una empresa de energía debidamente estructurada y llevada a cabo por este gobierno y por la CFE esperemos resultados este domingo mexicanos y estaremos informando de este acontecer de la reforma eléctrica aquí finalizo mexicanos los invito a que compartan esta nota y se suscriban al canal Legión Vanguardia adiós